De acuerdo con Elon Musk, un gobierno mundial podría conducirnos al colapso de la humanidad. ¿Por qué razón? Veámoslo. Desde 2013 se celebra anualmente en Dubái el World Government Summit, algo así como el Encuentro Mundial de los Gobiernos, un foro que pretende estrechar los lazos de cooperación entre los distintos estados del planeta para acercarnos a una acción política coordinada, como aquella que podría tener lugar bajo un solo gobierno mundial. Pues bien, en la edición de este año ha participado, telemáticamente eso sí, Elon Musk, consejero delegado de Tesla, pero también consejero delegado de Twitter. Y en este foro mundial de los gobiernos, en este foro que pretende acercarnos poquito a poco a una especie de gobierno mundial, Elon Musk ha lanzado un mensaje muy importante. Escuchémoslo. Musk está diciendo, atención, que un exceso de cooperación entre gobiernos, acercarnos demasiado a un único gobierno mundial, podría entrañar un riesgo existencial para la civilización humana. Es decir, que la civilización humana podría extinguirse bajo la bota de un único gobierno mundial. ¿Y por qué hace una afirmación tan aparentemente hiperbólica? ¿Qué justificaría, según Musk, la gravedad de sus palabras? You know, if you look at, say, at history and the rise and fall of civilizaciones, really all throughout history civilizations have risen and fallen, but it hasn't meant the doom of humanity as a whole because there have been all these separate civilizations that were separated by great distances. And so, you know, say like while Rome was falling, you know, Islam was rising and so you had like a, you know, the sort of caliphate doing fairly well while Rome was doing terribly. And that actually ended up being a source of preservation of knowledge and many scientific advancements. Musk está diciendo que a lo largo de la historia de la humanidad, el hecho de que hayan existido diversas civilizaciones separadas cultural y territorialmente, es decir, el amplio grado de descentralización civilizatoria, ha permitido la diversidad y la heterogeneidad de esas civilizaciones humanas. Y la ventaja de que existan codo con codo diversos tipos de civilizaciones humanas, diversos gobiernos, si lo queremos, no unificados bajo una misma entidad global, la ventaja es que si una de esas civilizaciones colapsa por acumulación de errores internos, hay otras civilizaciones igualmente humanas que pueden no sólo preservar aquellos elementos culturales de la civilización que está colapsando y que pueden ser funcionales y útiles para su civilización, sino que también pueden reemplazar y tomar el relevo histórico de esa civilización que colapsa. En cambio, si todo el mundo fuera una única civilización bajo la dirección de un mismo gobierno, si ese gobierno comete fallos sistemáticos que abocan a todos aquellos que se hallen bajo su jurisdicción al colapso, como sólo hay un gobierno para todo el mundo, para toda la humanidad, ese colapso civilizatorio sería un colapso civilizatorio no sólo de una cultura determinada, sino del conjunto de la humanidad. A quienes hayan leído el libro Antifrágil de Nassim Taleb, este argumento de Musk les recordará a algunas de las argumentaciones que desarrolló Taleb en su libro. Básicamente, un sistema es más adaptativo a cualquier estrés externo, a cualquier perturbación, a cualquier shock al que se pueda enfrentar, si es un sistema cuyas partes son muy diversas y muy diferentes entre sí, que cuando todas las partes de ese sistema son exactamente iguales. En el primer caso, cuando tenemos mucha diversidad interna, puede que el shock, la perturbación externa, mate a algunas de las partes internas del sistema. Pero también puede que otras partes sean capaces de resistir, sean muy adaptativas frente a ese shock externo y, por tanto, aunque algunas partes del sistema hayan muerto, el resto del sistema se puede reproducir, puede recolonizar las partes que han quedado desiertas. Los que se han comportado peor ante ese shock externo pueden aprender o pueden heredar rasgos de aquellas otras partes que hayan sobrevivido a esa perturbación y, por tanto, con el tiempo, el conjunto del sistema sobrevive y, además, todas sus partes aprenden o devienen capaces de soportar shocks externos similares al que previamente ha acabado con una parte del sistema. En cambio, si nos encontramos en el segundo escenario, cuando todas las partes del sistema son exactamente iguales, cuando todas las partes del sistema son una copia de una misma parte, basta con que haya una parte que no sea capaz de resistir esa perturbación externa para que todo el resto del sistema tampoco sea capaz de hacerlo, porque todas las partes de ese sistema son copias entre sí, son idénticas. Por tanto, si falla uno, necesariamente fallan todos. O en el extremo, si muere uno frente a una perturbación externa, mueren todos. Por eso, un sistema sin diversidad interna es un sistema poco adaptativo frente a cualquier perturbación externa. Y eso, en definitiva, es frente a lo que nos está advirtiendo Elon Musk. Cuidado con avanzar hacia un solo gobierno mundial que apruebe reglas exactamente iguales en todas las partes del planeta, porque si esas leyes, esas normas, esas reglas son equivocadas, si son gravísimamente equivocadas, entonces toda la humanidad, no una civilización, sino toda la humanidad, corre el riesgo de desaparecer. En definitiva, la descentralización política a muy pequeña escala es un marco institucional indispensable para que ese mecanismo evolutivo tan importante como es la prueba y el error, el ensayo y el error, no acabe extinguiendo a la propia humanidad. Porque en todo mecanismo prueba-error aparecerán errores. Aparecerán en ocasiones errores gravísimos. Y lo fundamental es que podamos ponerle barreras a esos errores gravísimos. Es decir, que los errores gravísimos sólo afecten a aquellos que los han cometido, no al conjunto de la humanidad. Pero si sólo tenemos un único gobierno mundial, que como todos los gobiernos experimenta con regulaciones y por tanto recurre al mecanismo de prueba y error, si el error que comete ese único gobierno mundial es gravísimo, se nos llevaría a todos por delante.